Música Hola amigas que tal, nuevamente la saluda su amiga Yerim, gracias por estar conmigo el día de hoy en este video el cual va a tratar para mostrarles unas cositas que me entregó nuestra amiga de la página Life to Fashion ella, bueno pues es una chica mexicana que maneja lo que es dos páginas de Facebook en la cual, bueno pues en una ella se encarga de realizar, diseñar, elaborar todo lo relacionado a accesorios y ropita para lo que es nuestras mascotas, en especial para lo que son los perros y los gatos y por otro lado, bueno pues ella también maneja lo que es la venta de accesorios y próximamente va a tener a la venta ropa para mujer en la cual, bueno, ella es quien la diseña, quien la realiza, la elabora y pues bueno, próximamente ella va a tener línea de ropa para todas las chicas El día de ayer yo me vi con ella, platicamos, es una chica muy linda, muy amable una chica con muchísimo talento, muchísimo ingenio y la verdad a mi me encantaron las ideas que trae ella para ustedes o para nosotras, verdad bueno, ella realizó un sorteo en lo que fue en su página de Facebook que se llama Life to Fashion bueno pues realizó un sorteo entre varias de las seguidoras de su página y pues bueno, yo tuve la suerte de haber ganado con ella unos accesorios que a continuación te los voy a mostrar estos accesorios que yo te los voy a mostrar ella también los tiene a la venta en su página de Facebook te voy a dejar sus links de las dos páginas que ella maneja en la cajita de información ahí vas a encontrar gran variedad de colores, de modelos, de materiales de los que están hechos estos accesorios ¿ok? y pues bueno, vamos a comenzar para que todos puedas mira ella me entregó un collar en color plata, es de metal ajá, es un collar muy bonito, no es pesado, no te va a pesar trae lo que es un broche, ajá y toda la cadenita, bueno pues tú la puedes ajustar a la medida de tu cuello este, eso es muy padre porque no viene una medida determinada sino que tú lo vas a acomodar a como a ti te guste ok, este es el primer collarcito que ella me obsequió ajá la verdad está muy padre y también lo puedes encontrar de venta en su tienda un segundo producto que ella me obsequió fue este collar en forma de cadenita con una plaquita ajá, es un collar en color dorado aunque también lo tiene en color plata y no recuerdo si tiene otro color ahumadito ajá, este igualmente viene con su etiqueta, vamos a quitársela para que tú la veas y igualmente viene con lo que es un brochecito ajá, y su cadenita, igualmente este es más como tipo gargantilla son, ahorita tiene mucho en tendencia lo que son los collares metálicos o colores metálicos ajá, está muy bien armado, no se ve que se lleguen a zafar los ensambles de las piezas al contrario, están muy bien armados, están muy ligeritos nada pesado, nada que te pueda llegar a lastimar tu cuello y pues bueno, le dan un toque muy padre a cualquier tipo de look desde algo muy casual hasta algo muy elegante siempre vas a lucir super chic con algo azul por otro lado, ella me dio también una pulserita en color azul cielo con blanco, trae lo que es un timón, se podría decir, de un barquito y viene con una plaquita ajá, aquí con una leyenda en inglés y su broche igualmente es de ganchito y tú lo vas a acomodar según tú tengas el grosor de tu muñeca y la tela parece ser piel los cintitos estos parece ser piel y viene aparte otra parte trenzada y está muy coqueta, muy bonita y existen muchísimos diseños en su página también me dio lo que fueron dos aniquitos ajá, uno, bueno pues es en color plata con piedrillas brillantes y dos que son como tipo cuarzos o parecidos a los cuarzos blancos ajá, vean que bonito se ve y son ajustables y el segundo es este que es con piquitos ajá, y son, vienen como que en cadenita vienen unidos al anillo y igualmente es ajustable y es muy ligerito nada que te pueda incomodar en tu mano después, bueno pues ella me obsequió lo que fue una cosmetiquera de Mary Kay ajá, es como terciopelo la textura muy suavecita trae su cierre un cierre en color dorado ajá y por dentro es rosa rosa, traía lo que son las burbujitas para que no guarden humedad este, las bolsitas eso es muy bueno y bueno aquí trae y al final, finalmente ya me obsequió un labial igualmente de Mary Kay es un color fuchsia es un color fuchsia es de alta pigmentación me encantó muy bonito el color y dura bastante puedes verlo aquí es un color bastante, bastante intenso un rosa fuchsia hermosisísimo me encantó el color y está patrísimo yo les puedo decir que ella es una chica muy confiable si tú quieres adquirir algunos de sus productos es muy confiable además de que ella no solamente distribuye su mercancía aquí en mi país que es México en la República Mexicana ella también lo distribuye en el extranjero es decir hace envíos internacionales y eso es padrísimo ¿no? sus precios son totalmente muy accesibles tiene una gran variedad de modelos que a ti te pueden encantar y de tanta variedad que tiene a lo mejor no vas a saber qué escoger porque todo está realmente hermoso ajá desde tanto para el uso para nosotras como para lo que es todos los accesorios para nuestras mascotas tiene gran variedad de diseños muy bonitos y pues bueno yo te la recomiendo ampliamente ella repito hace envíos nacionales e internacionales te voy a dejar sus links en donde tú la puedes contactar puedes ver sus cosas que ella distribuye que ella vende y recuerda que los tanto la ropa para nosotras como lo que es para las mascotitas ella lo diseña ella lo realiza lo elabora y ella lo supervisa que realmente te va a entregar algo de calidad y no algo que por ejemplo que un collar a la puesta se le caiga el ganchito o el brochecito ella supervisa todo eso personalmente entonces esto garantiza que los productos lleguen en perfecto estado hasta tus manos que todo sea de muy buena calidad que todo sea lo que tú estás viendo en la foto es lo que te va a llegar no te va a llegar otra cosa totalmente diferente o distinta a lo que tú estás viendo en la fotografía de su página no es realmente confiable yo se las recomiendo bastante chicas y pues esperemos que la visiten que les gusten sus accesorios y pues bueno que vayan con ella y si eres de otro país que no sea México no te preocupes hace envíos internacionales ok chicas y pues bueno a nuestra amiga Claudia le agradezco muchísimo los obsequios que me dio me encantaron tuve el honor de conocerla personalmente de conocer parte de su trabajo parte de su compromiso con esto que ella está realizando es una chica muy talentosa me dio mucho gusto conocerla haber platicado con ella y pues espero volverla a ver muy pronto y pues chicas no duden en visitarla en sus dos páginas de Facebook y pues bueno chicas gracias a ustedes por acompañarme por prestarme su tiempo su atención y pues bueno chicas gracias por todo su apoyo sin más nada esto sería todo por este video gracias a ustedes por acompañarme y nos vemos en el siguiente bye